Ocho meses después del COVID-19 leve, una de cada 10 personas sigue teniendo al menos un síntoma de moderado a grave que se percibe como un impacto negativo en su vida laboral, social o doméstica. Los síntomas más comunes a largo plazo son la pérdida de olfato y gusto y la fatiga. Así se desprende de un estudio publicado en la revista JAMA por investigadores del Hospital Dunderit y del Instituto Karolinska de Suecia. Desde la primavera del 2020, estos científicos han llevado a cabo el llamado Community con el objetivo principal de examinar la inmunidad después del COVID-19. En la primera fase del estudio, en la primavera del 2020, se recogieron muestras de sangre de 2.149 empleados del Hospital Dunderit, de los cuales alrededor del 19% tenían anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Desde entonces, se han recogido muestras de sangre cada cuatro meses y los participantes en el estudio han respondido a cuestionarios sobre los síntomas a largo plazo y su impacto en la calidad de vida. En el tercer seguimiento, realizado en enero del 2021, el equipo de investigación examinó la presencia de síntomas a largo plazo y su repercusión en la vida laboral, social y doméstica de los participantes que habían tenido COVID-19 leve al menos ocho meses antes. Este grupo estaba formado por 323 trabajadores sanitarios y se comparó con 1.072 trabajadores sanitarios que no tuvieron COVID-19 durante el periodo de estudio. Los resultados muestran que el 26% de los que tuvieron COVID-19 previamente, en comparación con el 9% del grupo de control, tuvieron al menos un síntoma de moderado a grave que duró más de dos meses y que el 11% en comparación con el 2% del grupo de control, tuvo un mínimo de un síntoma con impacto negativo en la vida laboral, social o doméstica que duró al menos ocho meses. Los síntomas a largo plazo más frecuentes fueron la pérdida de olfato y gusto, la fatiga y los problemas respiratorios. A pesar de que los participantes en el estudio tenían una infección leve por COVID-19, una proporción relativamente grande informa de síntomas a largo plazo con impacto en la calidad de vida. A la luz de esto, creemos que los individuos jóvenes y sanos, así como otros grupos de la sociedad, deberían tener un gran respeto por el virus que parece ser capaz de perjudicar significativamente la calidad de vida, incluso durante mucho tiempo después de la infección, apunta Sebastián Haberbal. El estudio Community continuará ahora y el próximo seguimiento tendrá lugar en mayo, cuando se espera que una gran proporción de los participantes en el estudio sean vacunados. Además de vigilar la inmunidad y la aparición de reinfecciones, se han planificado varios proyectos relacionados con el post-COVID-19. Entre otras cosas, estudiaremos más de cerca la pérdida del olfato y del gusto asociada al COVID-19 e investigaremos si el sistema inmunitario, incluida la autoinmunidad, desempeña un papel en la post-COVID.